Mel B de las Spice Girls en medio de videos eróticos, trios sexuales y un aborto. Helada noticias. Las polémicas declaraciones de una niñera incluyen a Mel B en una rueda de escándalos que derivaron en su separación y varias demandas. Mel B, cuyo nombre real es Melania Brown, se vio envuelta en un escándalo luego de que Lorraine Gilles, quien era su niñera, realizara polémicas declaraciones sobre la relación de la ex Spice Girls y su ex marido, Steppen Belafonte, de quien se separó en marzo de este año. En un principio, Mel B acusó a Gilles de haber arruinado su matrimonio y que la joven alemana de 27 años había quedado embarazada, lo que fue la causa del divorcio. Al respecto, Gilles admitió haber mantenido relaciones sexuales con Belafonte, pero agregó que siempre era en presencia de la cantante y que solo ocurrían porque la ex Spice lo pedía. Le gustaba filmar los encuentros. Las únicas veces que Steppen y yo mantuvimos relaciones sexuales fue cuando ella nos daba instrucciones sobre qué hacer o cuando Mel le pedía que se uniera a nosotras, dijo la ex niñera. Y agregó. Le gustaba mucho operar como camarógrafa y filmar los encuentros, dijo. Mel B aseguró por su parte que la relación entre Gilles y Belafonte era clandestina y que incluso su ex marido le habría pagado 241 libras esterlinas a la joven para abortar. A raíz de estas acusaciones, Lorraine demandó a su ex empleadora por daños. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.